El Vaticano está en Italia. No hay muchos habitantes. Su beatitud vive en el Vaticano. Se llama Papa Franz. Es de Argentina. Es 80 años. Habla español, italiano, francés e inglés. Papa Franz toma también vino, pero no toma cerveza. En la pintura lleva una tiara amarilla y una sultana amarilla y blanca.